... Vamos a empezar con esta charla que creo que si la saben exprimir va a ser muy pero muy enriquecedora para ustedes porque Juan Pablo ha hecho un excelente recorrido en su carrera podría haberse quedado con el deporte que es algo realmente maravilloso y sin embargo no solamente se diversificó teniendo un programa como tiene ahora en la radio, ¿quiénes lo escuchan alguna vez? Muy bien, acá. Pocos, vamos a tener que, o se levantan muy tarde o todavía no se enteraron pero vamos a tratar de que levanten más las manos en el próximo. Y así como en su momento se adelantaron haciendo este TN deportivo que había sido realmente muy novedoso en la época del cable él ahora va un pasito adelantado y ya nos va a contar también cómo se está manejando con el Twitter que ha hecho una especie de pyme multimedia maravillosa con el Twitter así que bueno, es interesantísimo como eso, lo muestra como les decía recién como talentoso que va un pasito más adelante. Contanos cómo empezaste porque así como lo ven a Juan Pablo él estudió ciencia política, estudió economía y sin embargo es un genio del deporte así que estudiaste mucho pero en lo que te especializaste al principio sos autodidacta. Sí, y no tanto porque siempre me gustó el deporte, leer sobre deporte, practicar deporte aún con las limitaciones del caso nunca creí que podía ser ni tenista ni futbolista, profesional no tengo ninguna frustración, al contrario, creo que ahora a los 40 practico deporte con dignidad y decentemente. pero nunca pensé en dedicarme de lleno al deporte profesional sí me gustaba mucho mirar, leer, algo bastante extraño porque mi papá, digamos, es fanático de fútbol pero no es un fanático del deporte y todo empezó cuando, por ejemplo, nos juntábamos en la casa de mi abuelo los domingos en la época en que no había partidos ni viernes y sábado y se jugaban todos a la misma hora estoy hablando de hace 35, 36 años, 30 años y escuchábamos a Muñoz porque Víctor Hugo no había llegado todavía escuchábamos la transmisión de Rivadavia desde la 1 hasta las 9 de la noche teníamos el diario, había una sección que se llamaba equipos, canchas y jueces y te daban la formación de cada equipo de cada partido entonces escuchábamos la radio y había, por ejemplo, un gol de Racing entonces mi abuelo primero y después yo seguí su tradición poníamos un palito al lado del Racing y subrayábamos el autor del gol el problema era como que los nombres estaban muy juntos y un jugador hacía 3 goles tapábamos a los que estaban abajo porque estaban todos muy apretados pero ahí empezó, digamos, mi relación con la crónica deportiva en mi casa, en la casa de mi abuelo y la verdad es que empecé de casualidad lo planteé como trabajo o como vocación y cuando empecé a trabajar el primer día me acuerdo que fue un domingo el 23 de octubre del 89 ese día no me olvido más, jugaban argentinos boca en la cancha de Atlanta y se cayó una tribuna y hubo muchos heridos en el hospital entonces a mí me tocó hablar con la comisaría del lugar el hospital a ver los heridos o sea, inmediatamente tomé contacto con lo que es el roce con la noticia y tener que buscar datos y darle toda la información al conductor del programa y ahí sí, fue una vez que entré en un estudio de televisión y vi cómo era la dinámica de este oficio que ahí sí sentí que era mi vocación y no lo solté más ¿Y el paso a TN fue? No, eso fue mucho más adelante en el tiempo porque yo arranco en el 89 89, 90 y 91 yo estudio y trabajo o sea, estoy en BCC y estoy en Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Políticas en el 92 Gonzalo Bonadeo me convocó para trabajar en Supersport en un programa que hacíamos con Gonzalo Carnina Fernández Valvis que tenía el milagroso mérito de bajar de 30 a 5 el puntaje que dejaba Franchela con los Benvenuto los Benvenuto dejaban un rating impresionante veníamos nosotros y se iban todos no nos dejaban nada y telefé la época de la década del 90 con los institucionales estoy en un institucional del año 92 aplaudiendo al lado de mí Keimini, Disney, Leonardo Greco Tinelli, Susana en el medio nosotros arriba y fue un año y ahí en el 93 me llaman para participar del proyecto TN que no había salido al aire estaba Juan Jankilevich Luis, como avanzada como responsable del área de deportes de la División Noticias otro talentoso otro infernal ese muchacho el mejor productor con el que yo he trabajado una gran persona a la que quiero mucho y con la que tengo una muy buena relación lo puedo llegar a ver dos, tres veces por año pero no importa Luis Clur me dice hace un informe sobre esto y yo había visto muchos informes de la televisión española y había leído mucho Sports Illustrated que para mí es la mejor revista deportiva del mundo que se hace en Estados Unidos y la verdad es que reconozco que ese estilo narrativo me influyó mucho y escribo el informe digamos la clásica que era redactarlo leerlo en la cabina de audio editarlo estar al lado del editor pon esta imagen no, no, pon esta no, no, pon esta te dije no, te estoy diciendo pon esta no me importa bueno, así éramos de cascarrabias y bueno a Clur le gustó y era muy muy astuto un sabio me dice usted leyó el libro de Soriano porque la última frase era triste solitario y final y mucha gente se confunde y dice triste y solitario final no, no la I viene entre solitario y final no entre triste y solitario si, si entonces me hace dos o tres preguntas del libro me habla de Chandler de Philip Marlowe y yo le contesto entonces ahí Clur dice bueno me gustó el informe el tipo en su momento pensó que yo podía repetir o copiar y que no había tenido digamos la idea y fue un espaldarazo para seguir en esa línea pero fue de casualidad porque quizás si estaba Juan lo redactaba Juan y son esas cosas que se dan accidentalmente y después bueno en el año 96 estuve en pantalla porque al principio los hacía y los presentaba César o Luis Otero y debería ponerme de pie para hablar de César y de Mónica pero digamos si me voy a quedar el micrófono muy lejos y en el 96 sí estuve dos años casi como columnista deportivo y cuando me fui ahí apareció si tiene rigor periodístico si fundamenta sus opiniones si contextualiza si utiliza bien el lenguaje si construye frases con sujeto pobre y predicado hay un montón de aspectos que por lo menos yo valoro de un periodista después si está de acuerdo conmigo no es secundario sino en definitiva es la situación binaria de piensa como yo es bueno no piensa como yo es malo y no, no es así yo creo que leer contextualizar cotejar lo que uno piensa con lo que pasa y leer distintos enfoques sobre la misma noticia y hasta salir de lo que es la furiosa actualidad con una novela y meterse abstraerse en la lectura y compenetrarse con los personajes incorporar palabras todo eso ayuda a la formación y hay un circuito gráfico y audiovisual que se nutre mucho del día a día y está bien y hay mucho público ávido de esas noticias a mí me dejó de interesar o sea yo me acuerdo que conduje TN Deportivo y Fox por Noticias el último fue en 2006 y realmente lo disfrutaba fueron casi 14 años de conducir noticieros hice una televisión pública en el 7 cuando estaba de la Rúa de Presidente producción o coproducción de torneos y competencias o sea lo disfrutaba pero me aburrió me aburrió y cuando terminó el Mundial de Alemania dije que alguien me pegue un tiro en la cabeza si me vuelve a ver conducir noticieros deportivos y renuncié dije no hago ni uno más no, no, hasta fin de año no, no, no no entendés yo no hago un solo deportivo más que te gusta de escribir para cancha llena en La Nación yo empecé a escribir en el 97 en el gráfico el gráfico ya estaba superada por Olé Olé nació en el 96 otra aparición de medios deportivos entre el 94 y el 98 Tenestays Sports la red Olé o sea hubo un crecimiento notable en esos años y escribí dos o tres columnas una que Diego La Torre recuerda con cariño porque después de un partido de Boca le ganó a San Lorenzo 2 a 1 en Boca jugaba Diego los goles los hizo La Torre y en ese momento estaba Jordan jugando en los Bulls pero la figura era Pippen entonces yo escribí una nota diciendo que La Torre era el Pippen del 10 de Diego y con Diego siempre la comentamos y se acuerda de la nota y siempre me gustó escribir de hecho los informes en el 13 eran escritos yo los escribía primero y después los leía y pasó el tiempo y con Dani Arcucci nos une una amistad hace muchos años y Dani ¿cuándo vas a escribir? ¿cuándo vas a escribir? y nunca nunca digamos coincidíamos todavía no existía Cancha Llena era la nación punto con punto ar y en el 2005 empecé la verdad es que lo disfruto mucho este año tomé la decisión de no escribir todos los domingos porque tengo que vivir también quiero vivir entonces será cuestión de estar 6 horas frente a la computadora preparando la nota primero haciendo el esqueleto buscando la información escribiendo corrigiéndola porque digamos soy insoportable y hasta que la nota no está como yo quiero no sale entonces me llaman ¿cuánto venís? en 15 te la mando y pasan 15 minutos ¿en cuánto? no en 5 y pasan los otros 5 no en 10 macho cerramos para que se dé una idea en mi pantalla en la hoja de Word la última letra la última letra de la columna tiene que estar en el último lugar de la hoja no puedo tener una frase que termine en la mitad de la hoja en serio y hasta que no llego al punto no termino le saco una palabra le agrego otra y la nota no puede durar no puede tener más de 7.699 caracteres si tiene 7.701 le borro 2 y cambio una frase y el y y y y ¡ y y